Se cabal con los hombres, Sancho, se cortés con las damas, vive con la imagen de aquello que alienta y justifica, porque el ver mucho y leer mucho aviva los ingenios. De esta manera inicia la segunda parte del espectáculo El Cisne y el Hidalgo, dos gallardos del Ingenio, que presentará Mario Iván Martínez con el ensamble Armónicus IV en honor a William Shakespeare y Miguel de Cervantes Saavedra en el 400 aniversario de su fallecimiento. Estoy muy emocionado por la posibilidad de honrar a estos dos grandes de la literatura universal a través de la música, de la poesía, de la palabra, de la ritórica y del cine. El Cisne y el Hidalgo es el proyecto que hemos propiciado a través del grupo Armónicus IV que preside la soprano Lourdes Sanbrís. La primera parte honramos a Shakespeare con fragmentos de su obra y la segunda parte del Cisne y el Hidalgo honra a Cervantes de la misma manera, con fragmentos de su Quijote. El concierto con música de John Dolan, William Beard y Tomás Luis, compositores isabelinos ingleses, se realizará el 23 y 24 de abril en la Capilla Gótica del Centro Cultural Helénico. Como actor yo me empujo a cantar, a ser el tenor del ensamble, pero también empujo a los maestros a actuar y a ser los personajes y a decir los textos para alejarnos de un contexto predecible de concierto de cuatro personas sentadas detrás de un atril, sino que hay una propuesta escénica, teniendo como parte medular la música, por supuesto, y la literatura. También participará con la Orquesta Sinfónica Nacional de México, el Coro de la Ópera de Bellas Artes y el Coro Infantil Escola Cantorum de México, de Enrique V con música de Sir William Walton y textos de William Shakespeare. Porque aquí el cine es la parte central de este concierto, ya que Sinfónica Nacional honra a Alvardo a través de música que se escribió para Henry V, Enrique V, una película de 1944 que produjo el extraordinario histrión shakespeariano St. Lawrence Olivier. Enrique V con la Orquesta Sinfónica Nacional de México bajo la dirección del maestro Carlos Miguel Prieto, se llevará a cabo el 6 y 8 de mayo en el Palacio de Bellas Artes. Con información de Manuel Bello e imágenes de Enrique Romero, Notimex.